En Incaalpaca nos preocupamos por la creación de finas colecciones en las que aprovechamos la diversidad de los colores naturales de la fibra de alpaca y reflejamos las raíces de nuestra cultura para mostrársela al mundo. Yo he crecido en el campo desde mi niñez y he pasteado alpacas. Mis abuelos me han enseñado a pastar animales, cuidarlas y alimentarlas. Salimos también con nuestros animales a pastar al campo, al cerro, a comer los pastizales. Todos los trabajos que hacemos acá en Paco Marquez, los recojos de pacas, también la cocina del ensilado, todos esos trabajos que tenemos. La labor que hacemos acá en Paco Marquez es hacer en este centro genético, es exclusivamente con alpacas. Estoy a cargo de la parte de la sanidad de las alpacas, desde el momento que nace hasta todo el proceso del crecimiento de la alpaca. Trabajo en la sección de clasificado y tenemos el cargo de ser maestras. Verificamos las calidades que hacen las señoras clasificadoras. Yo siempre he estado rodeada de la lana, junto con mi mamá. Es por eso que he aprendido. El oficio que desempeño lo aprendí hace 20 años atrás, cuando recién ingresé a esta empresa. Lo que más me gusta de mi trabajo es la paciencia, la calidad con la que desarrollo las prendas. La forma en la que aporto a la empresa creo yo que es mi responsabilidad. Yo amo mi trabajo. Es parte de mí. Con eso he dado educación a mi hija. Me siento realizada como mujer y trabajadora. Mi trabajo aquí creo que es importante como es la de todos. Hay personas que se dedican a lavar, hay personas que se dedican a secar. Y cada trabajador hace un trabajo diferente en el área y cada máquina, cada puesto de máquina es un trabajo importante. Lo más sorprendente de trabajar aquí es, uno, responsabilidad. Dos, el trato. Lo más sorprendente de trabajar aquí es, uno, responsabilidad.